¿Cómo fue su presentación? Bueno, sí. La verdad es que fui invitada por don Marco Tachica para que el consejo me conociera y supiera cuál es mi formación profesional, dónde había trabajado anteriormente y exponer mis puntos de vista en relación a lo que pretendemos trabajar antes. Dentro de lo que usted planteó figura trabajar en equipo para lograr este desafío que tiene Rengoquia en un centro de salud familiar. Eso es fundamental. Yo creo que las autoridades de la comuna son un pilar fundamental y además son el nexo directo de la comunidad. Como lo planteó don Hugo Escobar, nosotros tenemos que trabajar directamente porque él recepciona muchas veces las inquietudes de la población. Y eso me parece importantísimo. Son parte de todo este trabajo, de todo este proceso que estamos viviendo en la formación del CESFAN de Rengo. Y en cuanto al CESFAN hay un desafío, entiendo que septiembre en principio para comenzar a funcionar. ¿Es así? Bueno, efectivamente. Esos son los plazos, pero hay plazos legales que tenemos que cumplir y eso está en estudio. Pero estamos con todas las filas puestas para trabajar y ponerlo lo antes posible en funcionamiento. ¿Sobre la contratación del personal? Va todo eso dentro de plazo y cronograma establecido. Muchas gracias.